Seguimos en el rebaje de la película Aves de Corrán, empezamos con todos sus actores y ahora vamos a pedir que se presenten y también nos hagan un poquito de su personaje en esta película. ¿Empezamos por aquí? Venga, pues yo me llamo Roberto Enríquez y hago el personaje de Gus, que es un miembro de la banda que finalmente resulta que... ¿lo digo o no lo digo? No lo digas. No lo digas, ¿no? No. Pues resalta que no es lo que parece, que es... que no es lo que parece. Va a haber sorpresa dentro de la historia, entonces no vamos a destriparla, pero vamos, pertenezco a la banda. Mi nombre es Roberto García, yo interpreto el personaje de Sobe y Sobe sí es lo que parece, desde el principio hasta el final es un funcionario del crimen, para él está normalizado todo lo que se hace, no de nada raro en asesinar, no de nada raro en lo que significa el crimen organizado y lo que sí es un padre para el equipo. Lo que intenta es mantener el equipo unido, cuidarlos, que haya buen rollo, que haya buen ambiente. Es un poco el nexo de unión, esa es la función de Sobe dentro de la banda. Desde fuera, por lo menos, Aves de Coral destaca por su reparto tan coral, ¿no? ¿Cómo estás haciendo trabajar con este reparto tan lleno de carácter conocido para el gran público? Pues bueno, en la parte que nos toca a nosotros, que trabajamos, que somos cinco en la banda, es una maravilla. Yo creo que, no sé, creo que nos lo estamos pasando muy bien, aparte de estar trabajando, ¿no? Porque hay buena sintonía, nos reímos mucho, la película va apretada de tiempos, pero no significa que, vamos, que nos lo estamos pasando muy bien. Y luego, pues también, yo por lo menos he tomado contacto con otra gente de la película, que no es solo la banda, por mi trama, y también, la verdad que estamos todos con mucha, no sé, con un espíritu muy de fiesta, ¿no? Que yo creo que es el mejor que se puede tener para trabajar en esto. ¿Cómo lo ves tú, Robert? Sí, yo sobre todo destaco que lo estamos pasando de maravilla, que somos una banda, yo conocía a la mayoría de los actores que están aquí en el elenco, pero nunca había coincidido con ellos, y me ha sorprendido mucho, que desde el primer día hay una sintonía y un buen rollo, que eso se ve. A través de la cámara se nota que tenemos buen rollo cuando no estamos robando, que la banda de verdad es una banda, y que si fuera real esta banda, trabajaríamos como estamos trabajando en la película. Tenemos ese feeling, esas personalidades tan diferentes, que hacen que nos llevemos tan bien. No somos ni parecidos entre nosotros, ninguno. No me dejaste ya de la película, ¿me acorda? ¿Hiciste casting o llamaron directamente por teléfono? Háblanos un poquito sobre esto. Pues bueno, yo en mi caso me llamaron para hacer el personaje, me llamaron, me leí el guión, me pareció maravilloso, porque verdaderamente conocía compañeros, no conocía para nada a Antonio Vicente, porque bueno, creo que es su primera película, y el guión me pareció completamente diferente a otras cosas que había visto y había leído, así que dije para adentro, ese fue mi proceso. Yo tampoco hice casting, a mí me contactó directamente el productor, y el guión me encantó, me encantó, por supuesto dije que sí, y siendo sincero dije que sí, porque el guión era llamativo, y porque llevaba mucho tiempo sin hacer nada, entonces necesitaba trabajar, y si trabajas, te dan un guión bueno y con un elenco así, pues para mí perfecto. Y hablamos un poquito del director, es un director joven, su ópera prima, pero por lo que nos comentan, es una gran experiencia, ¿no? Sí, sí, yo creo que tiene, a pesar de su juventud, tiene mucha madurez, a mí me sorprendió cuando lo conocí, la edad que tenía, porque se le ve bastante cuajado, sabe dónde colocar la cámara, y luego el guión, fundamentalmente, bueno, también se ha rodeado de un buen equipo, que potencia, que hacen el trabajo maravillosamente, y eso es una gran ayuda, ¿no? Pero vamos, yo creo que La Piedra Angular, siempre, y en este caso también, es el guión, y ha escrito una historia muy diferente, muy diferente, es una comedia, pero es muy diferente a otras comedias, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver. Entonces yo creo que la Antonio tiene futuro, tiene presente, pero tiene futuro. Sí, yo pienso que es un director del que se hablará, y se hablará bastante, porque tiene todo muy claro, es lo que decimos, demasiado joven para tener esa madurez, ¿no? Como si se hubiera perdido un poco de juventud, y ha madurado rápidamente en el mundo cinematográfico, y yo creo que le espera una gran carrera por delante, me encanta que sea tan flexible, porque tiene un guión propio, que, bueno, que podemos jugar, le podemos dar algún giro, le podemos dar algún cambio, y no le pone ninguna pega, y eso para mí es importante, que nos sintamos cómodos a la hora de transmitir el texto, y eso nos lo deja hacer, jugamos con el texto, y ahí un buen resultado, ya lo veréis. Y luego, abundando en esto que dice mi compañero, es que, él tiene una actitud muy humilde, y eso a veces, cuando haces tu primera cosa, estás atenazado por el miedo, o medio tenso, y en su caso, no sé si lo estará, que supongo que la responsabilidad la llevará sobre sus hombros, pero está con la cintura muy flexible, muy abierto, y con mucha humildad, a la hora de poder escuchar a otros, comprar otras ideas que no eran las suyas, ¿sabes? Lo veo efectivamente muy maduro. Y ahora voy a pedir que os metáis en modo comercial, si tuvierais que vender la película Aves de Corral, ¿con qué palabras lo haríais? ¿Con qué palabras? Sí, o cómo la venderías, como una descripción de la película, para que el público cuando se estrena en cine vaya a verla. Pues yo diría que es una comedia diferente, absurda, o sea, que toca el mundo del absurdo, tiene, para mí no sé por qué, pero siempre me, tenía un aroma a los Coen, algo, a estos personajes que son medio random, pero resultan entrañables, y luego tiene un final bastante sorprendente, que yo cuando lo leí dije, pero bueno, esto es muy atrevido, lo que hace el director. Entonces, yo creo que tiene un elenco maravilloso, tiene todos los ingredientes para que sea un éxito sorprendente, ¿no? Sí, es que la película se va a vender sola, porque realmente, realmente es lo que dice, es una comedia, comedia negra, pero sin quererlo, los actores, los protagonistas, están haciendo reír a un público, con situaciones que para ellos son de lo más normal, situaciones que además cotidianas, que podemos tener cada uno en casa, pero que he visto en televisión, suena un poco absurdo, un poco ridículo, que eso provoque risa en el espectador, para nosotros es muy importante, cosas que no tienen ninguna importancia en el mundo real, entonces eso es provocar una sonrisa en el espectador, y luego lo que dice Roberto, el giro que pegamos al final, eso va a ser sorprendente, y va a ser una cosa de la que se hablará, Lo típico que cuando sales de ver la película, comentas, fíjate que al final lo que han acabado de hacer, y eso es lo bueno de la película, no esperan que el final sea como va a ser, eso es lo bonito. Bueno, perfecto, pues gracias por vuestro tiempo, y nos vemos en los cines. Nos vemos en los cines. Gracias. Gracias.